La medida que únicamente puede ser adoptada por el gobierno central busca impedir la propagación del virus entre uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Se analice hacia futuro una posibilidad responsable de desescolarización gradual. Desde la Asamblea Departamental reiteraron esta solicitud. Gaviria Correa también le sugerirá al presidente Iván Duque Márquez cancelar vuelos desde países con libre circulación del virus. Se estudie muy seriamente y con mucha rigurosidad la pertinencia y la posibilidad del cierre de los vuelos que vengan de los países con mayor circulación del virus. También se le solicitará al gobierno nacional que acelere los trámites que permitan la entrada en funcionamiento de un nuevo laboratorio con la capacidad de detectar el COVID-19 en Antioquia.